¿Me confías? 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 institucionales, clases sincrónicas y demás actividades del modelo que hemos organizado muy sabiamente en franjas diarias. Iniciamos el año académico el martes 12 de enero y hasta el viernes 22 de enero hemos llevado a cabo las dos semanas de desarrollo institucional presenciales en donde la evaluación, los planes de mejoramiento y la planeación han estado presentes. Ustedes forman parte de esa organización. Ahora bien, iniciamos el año escolar con nuestros estudiantes el lunes 25 de enero en medio de restricciones por el alto contagio y que exigen aumentar las medidas de seguridad y control para toda la población y en especial para nuestros niños, niñas y adolescentes. Estaremos atentos a dar todas las informaciones y comunicaciones que sobre el particular, la administración central, las direcciones. Sobre los procesos administrativos, les informo que el registro de renovación de matrícula enviado por el nivel central de la Secretaría de Educación y la dirección de cobertura fue ampliada a la fecha hasta el 11 de febrero del presente año. El propósito es el de contar con una base de información actualizada para los beneficios de bonos alimentarios y de movilidad quienes la tienen. Razón por la cual es urgente su diligenciamiento. Igualmente se viene implementando la sistematización de base de datos de nuestros estudiantes y familias en nuestra institución. Si ustedes han diligenciado una o las dos de estos formatos, por favor no volverlo a realizar ya que se ha bloqueado las redes y hay desgastes tanto de ustedes a orden personal como institucional. Desde el colegio les estaremos informando quienes faltan por diligenciar el formato institucional. Finalmente, insistirles y extenderles a los padres de familia y estudiantes que conozcamos todos los procedimientos administrativos, así como las instancias del conducto regular para resolver las inquietudes e inconformidades que no se nos pueden presentar. Estaremos muy atentos a resolver todas esas solicitudes siempre y cuando sean respetuosas y cumplen con los criterios propios de un requerimiento. Agradecemos tener en cuenta las orientaciones y las directrices que se establecen para la buena marcha y la organización institucional, las cuales son puestas a consideración en los órganos del gobierno escolar y es desde allí que orientamos y organizamos nuestra institución. Presento a continuación el equipo directivo de nuestro colegio La Merced. Doy la bienvenida a nuestra coordinadora académica de la jornada de la mañana. Bienvenida. Muy buenos días, señores padres de familia, apreciadas estudiantes. Me complace este nuevo encuentro con ustedes en un año que será de retos, pero seguramente de grandes oportunidades. Como lo señala la señora rectora, mi nombre es Ligia Inés Martínez Vargas y soy la coordinadora académica de la jornada de la mañana. ¿Qué funciones cumple una coordinación académica? Lideramos, dinamizamos, hacemos seguimiento, elaboramos documentos, atendemos a usuarios y entonces en el caso concreto de liderar, pues lideramos el plan de estudios, los planes de aula, los proyectos transversales, los avances del proyecto educativo institucional, el horizonte institucional, la cátedra mercenaria como médula del proyecto educativo institucional. La coordinación académica hace seguimiento, el cumplimiento del sistema de evaluación institucional, realiza seguimiento a los informes que rinden los maestros de una octava semana dentro de un trimestre para ir monitoreando el rendimiento académico de nuestras estudiantes. Llevamos a cabo las comisiones de evaluación y hacemos seguimiento a los acuerdos que allí se plantean, realizamos las comisiones de promoción y hacemos seguimiento a los acuerdos y apoyamos a la señora rectora con la evaluación de los docentes del 1278. Elaboramos y garantizamos el cumplimiento del programa institucional, elaboramos el horario de clases, atendemos los requerimientos académicos y gestionamos recursos de orden académico con rectoría. Atendemos a padres de familia, a estudiantes, a docentes y a las entidades externas con los convenios que traigan por parte de la Secretaría de Educación. También adelantamos la coordinación de las semanas de desarrollo institucional, realizamos seguimiento a estudiantes de casos digamos que muy especiales que ya hayan pasado por todo el proceso y el conducto regular que va desde el docente del aula hasta el coordinador de convivencia o de ciclo correspondiente. Culminamos la etapa del año escolar con los grados de nuestras estudiantes, dinamizamos las reuniones de grado y de área. Cuando la señora rectora por alguna situación de orden administrativa del nivel central tiene que ausentarse, entonces lideramos el consejo académico. Decirles, señores padres de familia y estudiantes, que pues tenemos un equipo del consejo académico conformado por los representantes de las diferentes áreas. Entonces, el consejo académico está en cabeza y lo preside la señora rectora Rosalia Gómez Garzón, quien ya hizo su presentación y participamos de ese consejo académico los coordinadores de ciclo y las coordinaciones académicas. Decirles que mi formación académica, yo soy filóloga de la Universidad Nacional, soy especialista en didáctica y organización escolar, especialista en educación, cultura y política, especialista en administración escolar, magíster en educación y actualmente realizo mi tesis doctoral en didáctica y organización escolar. Me complace presentarles el equipo de consejo académico. Tenemos como representación del área de ciencias naturales a la licenciada Yolanda López. Muy buenos días, padres de familia, estudiantes. Soy Yolanda López Contreras, docente de física que acompañado este año a los grados décimos, apoyo al docente de biología en curso 6162 y acompaño el programa de ciencias básicas e ingeniería en las asignaturas de física y gestión y estructuración del espacio. Sean todos ustedes bienvenidos. Gracias licenciada Yolanda. Tenemos como representante del área de humanidades a la licenciada Lady Vargas. Muy buenos días para todos, familia mercedaria. Mi nombre es Lady Vargas. Soy profesional en lenguas modernas de la Universidad de Anne, magíster en lingüística con énfasis en bilingüismo de la Universidad Nacional de Colombia. Este año estoy como representante del área de humanidades jornada mañana ante el consejo académico. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias, licenciada Lady. Como representante del área de matemáticas tenemos a la licenciada Jenny Galvis. Disculpa, Jenny, su micrófono, por favor. No lo escuchamos. Bueno, mientras nuestra licenciada organiza su sonido, entonces voy a presentarles al licenciado representante del área de sociales, Carlos Naranjo. Muy buenos días. En este año 2021, para todos los padres de familia y la comunidad educativa, mi nombre es Carlos Armando Naranjo. Yo soy docente del área de ciencias sociales. Soy licenciado en filosofía y lengua castellana. Soy especialista en filosofía contemporánea. Tengo una maestría en filosofía. Este año soy el representante de esta área al consejo académico. Muy bien, muchas gracias, Carlos Armando. ¿Será que Jenny, la licenciada Jenny, ya activó su micrófono? ¿Tiene su sonido? ¿Crobamos, por favor? Sí, lo tengo encendido. ¿Ya está? ¿Me escucha? Sí, señora. Sí, señora. Lo tenía encendido de todas formas. Bueno, no hay problema. Muy buenos días, familia mercedaria. Yo soy Jenny Galvis, licenciada en matemática y física. Este año me corresponde representar al departamento de matemáticas. Quiero dar una bienvenida a los estudiantes que voy a tener en este año de noveno y de grado séptimo. Espero que logren aprender mucho, que sobre todo sea un año en el que disfruten y aprovechen cada oportunidad de encuentro que tengamos. Mis mejores deseos y bendiciones. Muchas gracias, licenciada Jenny. Como representante del área de educación física y educación artística, el licenciado Pedro Alba. Buenos días, estudiantes y padres de familia. Mi nombre es Pedro Alba, soy licenciado en educación física en la Universidad Pedagógica Nacional. En este año 2021 oriento los grados de quinto, noveno y décimo. Muchas gracias. Gracias, licenciado Pedro. Como representante de la modalidad de comercio, específicamente de contabilidad, tenemos a la licenciada Claudia de la Peña. Buenos días, familia mercedaria. Mi nombre es Claudia de la Peña, soy contadora público y estoy a cargo de la media técnica comercial en el programa Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras con el SEM. Buen día. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado Pedro. Sí, gracias. Como representante del ciclo inicial al Consejo Académico, tenemos a la licenciada Zulma Mercedes Gutiérrez. Listo. Buenos días. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, señora. Gracias. Buenos días, familia mercedaria. Mi nombre es Zulma Mercedes Gutiérrez García, licenciada en educación preescolar y promoción a la familia. Es especialista en pedagogía de la lengua escrita y en pedagogía de la lúdica y la recreación, formada en la Universidad Santo Tomás. Este año estaré acompañando en profundización a los cursos 003, 004 del grado transición. Bienvenida, familia mercedaria. Gracias. Muchas gracias, licenciada Zulma. Tenemos como representante del ciclo 1 jornada mañana al Consejo Académico, a la licenciada Amanda Núñez. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Les doy un cordial saludo de bienvenida. Mi nombre es Amanda Núñez Triana. Soy psicopedagoga de la Universidad Externado de Colombia y con una maestría en educación de la Universidad Militar. Este año tengo a cargo el curso 102 de la jornada de la mañana y espero contribuir en el proceso de formación de sus niñas. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, Amanda. Como representante del ciclo 2 jornada mañana al Consejo Académico, tenemos a la licenciada Gloria Mesa. Buenos días. Este año estaré acompañando a las estudiantes del curso 302. Soy licenciada en educación primaria y magíster en estudios de género. Invito a toda la comunidad mercedaria a poner esa buena actitud en este inicio de año escolar y a dar lo mejor de cada uno desde nuestras diferentes instancias para favorecer el aprendizaje de nuestras niñas. Feliz día. Gracias, licenciada. Como representante del equipo de orientación escolar, tenemos al a nuestro profesional y orientador Rubén Arias. Muy buenos días, familia mercedaria. Mi nombre es Rubén Darío Arias. Yo estoy como representante este año de orientación escolar en el consejo académico y voy a acompañar el ciclo 3 en la jornada mañana. Mi profesión es licenciada en psicología y pedagogía y mi formación adicional es una maestría en educación, desarrollo humano y valores. Un feliz día. Muchas gracias, Rubén. Y tenemos a nuestra profesional de apoyo en inclusión, Carolina Amortegui. Buenos días, cordial saludo, padres de familia, estudiantes. Soy Carolina Amortegui, licenciada en educación especial de la Universidad Pedagógica Nacional, candidata a magíster de la Universidad Militar. Hago parte del equipo de maestros de la institución como la docente de apoyo pedagógico del colecto, quien atiende la población en condición de discapacidad de la jornada mañana, tarde y noche. Gracias. Muchas gracias, Caro. Perfecto. Entonces, así terminamos la presentación del consejo académico. Como les mencioné al inicio, también tenemos la participación de las coordinaciones. En esa presentación la hará la señora rectora. A continuación, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Bien. A continuación, es grato presentar a nuestra coordinadora global de primera infancia, jornada única, por favor, señora coordinadora. Buenos días. Un saludo muy especial a la familia mercedaria, en especial a aquellas familias que recién ingresan a nuestra institución, al grado jardín. Gratitud por haber confiado lo más preciado que les ha dado la vida, sus hijas, a nuestra institución para su formación conjunta con ustedes. Mi nombre es Jenny Patricia Díaz. Soy coordinadora integral del ciclo inicial. Mi formación es en Humanidades. Tengo maestría en Educación y actualmente realizo mi tesis doctoral en Educación también. Quisiera comentarles un poco de mi rol, de mis funciones en la institución educativa y en calidad de directivo aporto al ciclo inicial, a preescolar, en la generación de organización, en la gestión académica y en la gestión convivencial. En la generación de organización, mi interés es la movilización de la comunidad escolar como protector al garante del derecho de las niñas. Bajo esa lógica, estoy muy pendiente de que las niñas cuenten con la documentación que les demuestra que tienen seguridad social, están vacunadas, tienen curva de crecimiento, presentan los documentos que implica matricularse. Por otro lado, manejo la asistencia, la puntualidad, que las niñas asistan en las mejores condiciones a clases cuando estamos en el colegio o ahora en nivel virtual, que mantengan contacto constante con sus maestras, la organización de horarios, acompañamientos, que siempre estén protegidas, seguras, con adultos que les estén acompañando. Adicional, hago promoción y uso del cuidado de los recursos dispuestos por la institución para la labor formativa y administro canales de información y comunicación con todos los actores internos y externos. Como nos comentaba la coordinadora académica, también apoyo la construcción de la propuesta curricular. Todo lo que nosotros trabajamos está en directa relación con los referentes tanto institucionales como distritales como nacionales, lo que dispone el Ministerio de Educación Nacional. Y además, se promociona el desarrollo personal y profesional de nuestros docentes y también la capacitación de nuestras familias. Y, por último, me encargo de la gestión convivencial. Allí es muy importante generar un ambiente educativo protector para las niñas y favorable para el aprendizaje. Siempre estaré disponible para mediar conflictos, atender a la resolución pacífica de ellas con el instrumento que tenemos en la institución, que es nuestro manual de convivencia. Por demás, este año, digamos que el gran reto es la implementación de la jornada única en este ciclo inicial y adicional. También hago parte del proyecto ambiental escolar, el comité de transporte y el comité de tienda escolar. Siempre dispuesta a servirlos y en pantalla mis datos de contacto. Ahora presentaré a mi equipo, un equipo de gran calidad profesional y calidez personal. Comenzaré por la licenciada Clara Taborda. Buenos días, querida familia. Soy la profesora Clara Elisa Taborda Álvarez, licenciada en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Y este año tengo a mi cargo las bellas niñas de Jardín 01. Bienvenidos a su colegio La Merced. Un abrazo. Muchas gracias, Bluffen. Licenciada Margarita Monroy. Buenos días, mi nombre es Margarita María Monroy. Soy licenciada en Educación Prescolar, magíster en Educación y este año tendré a cargo las niñas de Jardín 2. Bienvenidos. Licenciada Milena Chavarría. Un fraterno saludo para todas nuestras familias mercedarias. Mi nombre es Milena Chavarría. Soy licenciada en Educación Prescolar, especialista en Educación Familiar y magíster en Educación. Este año tengo a cargo, tengo el gusto de tener el curso Jardín 03. Bienvenidos. Faltó un dato, Milena. ¿Egresada de dónde? ¿En el colegio? Yo soy egresada de la Universidad de Monserrate y mi magíster fue en la Universidad de La Sabana. Y es producto del colegio La Merced. Licenciada Nancy Martínez. Mi nombre es Nancy Jaqueline Martínez Peña, licenciada en Educación Prescolar, especialista en Educación Sexual y con maestría en Lúdica y Recreación. Este año tengo la hermosa tarea de acompañar y orientar al grupo de Jardín 04 y a las familias de estas niñas. Bienvenidos. Un abrazo fraterno para todos. Muchas gracias, profesora Nancy. Licenciada Patricia Páramo. Muy buenos días. Mi nombre es Olga Patricia Páramo, licenciada en Educación Prescolar de la Universidad Pedagógica, especialista en Lúdica y Recreación, especialista en Docencia Universitaria. Este año soy nuevamente la directora de curso de Transición 1. Bienvenidas. Feliz nuevamente de estar con ustedes y espero que este año sea bendecido por Dios. Gracias. Gracias. Licenciada Liliana Galarza. Muy buenos días para todos. Bienvenidos. Docente Miriam Liliana Galarza Gravito, licenciada de la Universidad San Buenaventura en Preescolar, especialista en Juegos Coreográficos y en Docencia Universitaria. Continúo con mi lindo grupo de trabajo que venía desde el año pasado, grado Jardín. Este año me corresponde grado Transición 2. Bienvenidos. Un abrazo. Licenciada Claudia Ardila. Buenos días. Mi nombre es Claudia Isabel Ardila. Soy licenciada en Educación Prescolar, magíster en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Continúo con mi grupo que traía el año pasado. Gracias. Licenciada Irma Linares. Aló. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí. Irma, te escuchamos. Quisiéramos verte. Sí, pero no sé. Ya activé la cámara y no sale. No sé qué pasa. Tranquila. No sé. Bueno, buenos días. Mi nombre es Irma Linares. Soy licenciada en Educación Prescolar, especialización en Orientación y Educación Sexual. Y este año sigo felizmente con mi curso Transición 04. Y espero que tengamos un excelente y bendecido año. Gracias. Muchas gracias, Irma. Una particularidad de la jornada única en ciclo inicial es que nos permite tener maestras de profundización. Además de las directoras de grupo, vamos a tener cuatro maestras que van a estar rotando por estos grados. Bienvenidos a Marta Malagón. Marta Malagón Páez, soy experta licenciada en Educación Prescolar de la Universidad Pedagógica Nacional con especialización en Recreación Educativa y en estas áreas. Este año 2021 seré docente de profundización de los grados de jardín. Estoy feliz de aquí con mi muñeco estaré esperando a mis muñecas. Bienvenidos, padres de familia y niñas. Muchas gracias, Martica. Marta, junto con la profesora Mercedes, son las maestras de mayor trayectoria en la institución. Marta se incorpora a nuestra institución en 1982. Licenciada Marta Gutiérrez. Buenos días, familia mercedaria. Mi nombre es Marta Gutiérrez, licenciada en Educación Prescolar de la Universidad San Buenaventura, docente de profundización de los grados jardín. Algo, un dato muy importante también, soy egresada del Colegio La Merced, excelente institución educativa a la que amo y llevo en mi corazón. Muchas gracias y feliz día. Gracias, Martica. Y finalmente, licenciada Rosa Lleves. Buenos días, familia mercedaria. Mi nombre es Rosa Lleves, licenciada en Educación Prescolar, con énfasis en Educación Sexual, especializada en Pedagogía de la Lengua Escrita y Pedagogía del Aluno. Este año los voy a acompañar en el área de profundización en Transición. Gracias, profesora Rosa. Y a nuestras niñas de ciclo inicial, bienvenidas. Este año aprenderemos mucho. Gracias, señora coordinadora. A continuación, me es grato presentar a nuestro coordinador de primaria y secundaria, agregando que tenemos una novedad en el equipo directivo y estamos atentos de que la Secretaría de Educación resuelva esta novedad. Por este momento, tengo el placer de presentar a nuestro coordinador, que en este momento hará la presentación de los compañeros de primaria y secundaria. Bienvenido, señor coordinador. Muy buenos días a los padres de familia, a las madres, a los acudientes, a las demás personas que están presentes, a las niñas. Mi nombre es Carlos Ortiz Medina. Yo soy licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad de Ciencias Sociales, José de Caldas. Soy administrador de empresas de la Fundación Universitaria del Área Andina. Tengo un diplomado en filosofía de la Universidad Nacional y soy especialista en derechos humanos de la Universidad Inca de Colombia. con una trayectoria de cerca ya de 30 años en educación y con el Colegio La Merced de este año, ahorita en el mes de febrero, cumplo 10 años de trabajo con ellos y he tenido la oportunidad de conocerlo en profundidad, dado que he podido trabajar con las tres jornadas en la tarde, cerca de ocho años, en la noche tres años y medio y desde el año pasado vinculado a la jornada de la mañana. Voy a estar orientando el ciclo 1, que son primero y segundo, y el ciclo 3, pero temporalmente, mientras se sana la situación de la falta de un coordinador, voy a estar colaborando casi que prácticamente con todos los maestros y particularmente voy a asumir temporalmente el ciclo 2, mientras la señora rectora, a través de una gestión interna, va a tratar de curir el ciclo 4 y el ciclo 5. Bienvenidos, invitarlos a que concurramos como equipo de trabajo, madres, padres, estudiantes y docentes, en la intención de formar nuestras niñas y sobre todo en este momento en donde el cuarto de estudio de la niña se convirtió en su aula, donde la casa se convirtió en el laboratorio de aprendizaje y donde los padres de familia se convirtieron en los más importantes educadores en los procesos de acompañamiento con la niña. Voy a hacer un poco la presentación del rol de la coordinación de convivencia. Entonces, la coordinación de convivencia tiene una función básica, que es promover el fortalecimiento del tejido social. El tejido social se construye sobre la base de la amistad, sobre esa base de los afectos, sobre la base del amor, pero también integra allí los conflictos e integra también la diferencia y la capacidad para resolver la diferencia y resolver el conflicto. A eso es lo que le llamamos un tejido social escolar. Y lo hacemos a través de la vitalidad de darle vida al manual de convivencia, que es un compendio de derechos y deberes. Y la intención es que el estudiante adquiera la capacidad para la disposición psíquica y afectiva de la norma. El manual de convivencia tiene vida, si lo asumimos psíquicamente y si lo asumimos afectivamente, con el objetivo de hacer de la escuela un lugar incluyente, vital, democrático y pertinente. Los propósitos de la convivencia. Contribuir a la armonización de la dinámica institucional con las políticas públicas en materia de derechos y deberes humanos. Es decir, la ciudad tiene que andar una sola. El derecho no es el derecho solamente a la institución, sino es el derecho también a la ciudad. Y por eso la articulación que se debe hacer con las instituciones públicas y con las políticas públicas en materia de derechos y deberes. La promoción de prácticas pedagógicas orientadas a la formación de sujetos de derechos y deberes, dotándolos de conocimientos en este aspecto y estimulando su espíritu crítico y participativo. Si algo tiene este país y este mundo, diría yo, es la escasez de ciudadanía, es la ausencia de ciudadanía. Cuando hablamos de formar a los estudiantes como sujetos de derechos y deberes, lo único que estoy diciendo es formemos ciudadanos capaces de exigir sus derechos, pero también capaces de cumplir con sus deberes como ciudadanos. A eso se refiere la formación de sujetos de derechos. Promover el respeto por la dignidad humana como ideal regular de las relaciones interpersonales. La dignidad humana la resumo en dos palabras. Trátenme bien. Mamá, papá, trátenme bien. Maestro, trátenme bien. Compañero, trátenme bien. A eso se refiere la dignidad humana. Promover relaciones democráticas entre los integrantes de la comunidad educativa a través del gobierno escolar. El gobierno escolar es una forma de democracia representativa donde las niñas, los maestros, los directivos, tenemos representantes en todos los órganos de gobierno escolar. Las niñas están representadas en el consejo directivo, las niñas están representadas en el comité de convivencia, las niñas van a tener su personera escolar promotora del derecho y del deber. Van a tener su contralor educativa que vigila el buen uso de los recursos y van a tener su representante al consejo directivo. Promover el aprendizaje y la participación en y para la participación y la convivencia orientándonos a la construcción de ambientes escolares democráticos. Ambientes escolares democráticos es el otro también tiene derechos, el otro también tiene libertades y mis derechos y mis libertades van hasta donde empiezan los derechos y las libertades del otro. A eso se refiere un ambiente escolar democrático. El marco que regula el manual de convivencia es por supuesto la constitución política de Colombia, es por supuesto la ley 1098, ley de infancia y adolescencia, es la ley 715 de 2015. ¿Qué quiere decir? Y el decreto 1075 de 2015 y la ley 115 que es la ley general de educación. ¿Qué quiere decir ese marco legal? Que nuestro manual de convivencia no es un manualito para portarnos bien dentro de la institución. Que nuestro manual de convivencia desborda las fronteras de la escuela, supera los muros de la escuela y supera los muros de la escuela porque es el mejor libro para aprender los derechos humanos en la edad en que están las niñas y también es el primer librito de aprendizaje de los derechos humanos para las familias, para los padres de familia. El manual de convivencia no está al margen de nuestra constitución política, no está al margen de la ley de infancia y de adolescencia, no está al margen de la ley 115 ni está al margen del decreto 1075 que es el que compila todo lo que hay en materia de legislación educativa. Hace parte de eso, está inspirado y construido sobre esos cuatro marcos normativos. Dentro de las estrategias que nosotros trabajamos para mejorar la convivencia tenemos contribuir a la armonización de la dinámica institucional con las políticas públicas en materia de derechos humanos, es decir, la articulación con lo que quiere el Estado y con el ideal de país que queremos. Promover, perdón, gobierno escolar colectivo y democrático, es decir, con participación de todas las niñas. Participar en los eventos pedagógicos en las semanas de desarrollo institucional, participando con propuesta y escuchando a los maestros para aprender, desaprender y reaprender. Tenemos también participar en eventos de formación y con el fin de ampliar y actualizar la visión educativa acorde con las necesidades de la ciudad, del país y del mundo. El maestro nunca termina de formarse, es lo que estamos explicando ahí. Por eso todos los días estamos capacitándonos, todos los días estamos leyendo. Consolidar y dinamizar reuniones de grado, de ciclo y otros equipos pedagógicos para promover la coherencia de las prácticas pedagógicas con los planes distritales y nacionales en materia de de convivencia. Es decir, la convivencia se construye desde el colegio, pero se construye desde la casa y en ese sentido tenemos también apoyo de instituciones que están fuera de la institución. Nos acompaña a veces la policía de mejores, la Policía Nacional con capacitación. Tenemos que trabajar a la par con bienestar familiar, tenemos que trabajar a la par con la personería de Bogotá y con otras instituciones que trabajan en pro de la formación de las niñas. proponer, promover y realizar acciones pedagógicas que superen las dificultades del ambiente institucional, referido a las interacciones entre estudiantes, entre docentes y entre docentes y estudiantes con padres de familia y con organizaciones e instituciones de la ciudad en la perspectiva de educar para la convivencia pacífica. En el ambiente institucional, por supuesto que hay diferencias, por supuesto que hay conflictos entre estudiantes, entre estudiantes y maestros, a veces entre estudiantes y padres de familia. Lo ideal es que sepamos resolver de manera pacífica las diferencias que puedan existir entre los padres, las estudiantes, porque si algo necesita este país es darle clima de paz después de más de 60 años de guerra. Lo hacemos a través de estrategias como la mediación y resolución pacífica de conflictos, donde tenemos el apoyo de la cátedra mercedaria, tenemos el apoyo de un proyecto que se llama Hermes de la Cámara de Comercio. Tenemos también la estrategia de participar en eventos de formación para ampliar nuestra visión educativa y tenemos también la idea de que este año miremos el manual de convivencia como un libro de derechos humanos. Muchas gracias, voy a presentar a continuación a los maestros que van a trabajar en el colegio y algunos de los que van a trabajar particularmente conmigo. Entonces inicialmente tenemos a la profesora Mónica León. Buenos días padres de familia, espero se encuentren todos muy bien. Soy la docente Mónica León Méndez, estaré con el curso 101 en la jornada de la mañana. Soy licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional y con titulación profesional y especialización en otras áreas diferentes a la educación. Llevo como docente del magisterio aproximadamente 22 años y este año con toda la energía, la buena actitud, la disponibilidad para sacar adelante a mis estudiantes del grado 101 y con plena disposición para acompañar al padre de familia en todo aquello que sea necesario para lograr éxitos escolares con las niñas. Muchísimas gracias y contando con su apoyo. Un feliz día para todos. Bien, ya algunos de los profesores los presentaron en la coordinadora académica, entonces no los voy a presentar a ellos. Tenemos a la profesora Mélida Rodríguez. Buenos días, soy la profesora Mélida Rodríguez Calderón, licenciada en educación básica primaria de la universidad distrital con magíster en estructuras y procesos del aprendizaje de la Universidad Externado de Colombia. Este año voy a estar a cargo del curso 103 Jornada Mañana. Estoy a disposición de la comunidad educativa en mi buen servicio. Muchas gracias. Tenemos a la profesora Gilma Moreno, profe. Buenos días, familias mercedarias. Mi nombre es Gilma Moreno Vela. Este año estoy a cargo del grado 201. Soy licenciada en básica primaria, magíster en informática educativa de la Universidad Javeriana. Me siento afortunada por el grupo que tengo. Es un grupo comprometido, líder y responsable. Tenemos nuevos logros. Bienvenidos, familias y niñas. Profesor Daniel Linares. Buenos días, estudiantes y familias mercedarias. Soy Daniel Linares. Soy licenciado en educación básica, con énfasis en humanidades y lengua castellana de la universidad distrital. Soy magíster en educación, con énfasis en ciencias sociales, ética y política de la universidad distrital. Y tengo un diplomado en pedagogía y didáctica de la enseñanza del español como lengua extranjera y segunda lengua del Instituto Caro y Cuervo. Este año trabajo todas las áreas y la dirección de grupo con el curso 202 jornada mañana. Nuevamente, bienvenidas a este 2021 a trabajar de la mano, familias y colegio. Gracias. Gracias, profe Daniel. Continúa la profesora Mariela López. Buenos días, señores padres de familia y estudiantes del Colegio de la Merced, que son la razón de ser de la institución. Mi nombre es Mariela López. Soy licenciada en educación primaria de la Universidad de San Buenaventura. Fui designada al grado primero. Soy directora del curso 203. Bienvenidos estudiantes. Este año haremos lo mejor de lo mejor para aprender las cosas nuevas de la vida. Gracias. Muy bien, profe. Tenemos a la profesora Betulia Cetina. Muy buenos días, querida familia mercedaria. Mi nombre es Betulia Cetina Martínez. Soy licenciada en educación, egresada de la Universidad de San Buenaventura, especialista en pedagogía de la lengua escrita de la Universidad de San Tomás. Soy docente de primaria en el colegio La Merced. Este año seguiré acompañando al curso 204 de la jornada de la mañana como su directora de grupo. Muchas gracias y feliz día. A usted, profe, tenemos a la profesora Greta Castro. Gracias. Profesora Greta Castro. Bueno, mientras la profesora desuelve allí alguna situación tecnológica, presento a la profesora Rosalba Perilla. Buenos días, padres de familia y alumnos. Mi nombre, Rosalba Perilla Ruiz. Soy licenciada en básica primaria y especialista en orientación y educación sexual. Este año trabajaré todas las áreas y seré directora del curso 303. Muchas gracias. Muy bien, profe. Tenemos a la profesora Ángela Garavito. Muy buenos días, apreciados padres de familia, queridas estudiantes. Gracias por estar aquí, por creer y confiar en nuestra propuesta educativa. Soy Ángela Garavito Suárez, normalista, licenciada en administración educativa, especialista en lúdica, pedagogía y edumática. Este año orientaré todas las áreas en el curso 304. Bienvenidos y muchas bendiciones para este año. Gracias, profe. Ángela, tenemos al profesor Alberto Triviño. Profesor Alberto Triviño. Parece que también tiene dificultades. Entonces, la profesora Greta ya se pudo conectar. Profesora Greta. Bueno, mientras tanto, avancemos. La profesora Andrea Moreno. Profesora Andrea Moreno. Cordial saludo. Cordial saludo, querida comunidad mercedaria. Soy Andrea Moreno, licenciada en química, especialista en pedagogía. Acompañaré los cursos cuartos en el área de ciencias naturales. Soy la directora del curso 401. Muchas gracias y toda la buena energía en este inicio de año. Gracias, mi profe. Tenemos a la profesora Marcela Romero. Muy buenos días, estimados padres de familia y queridas estudiantes. Soy Marcela Romero, licenciada en educación para la infancia, con enfaques en básica primaria. Realizo el programa de músicas populares colombianas. Mi instrumento principal es la voz. Soy especialista en administración de la informática educativa y magíster en infancia y cultura, con enfaques en desarrollo, educación infantil e investigación. Acompañaré como directora de grupo al curso 402 y en el área de artes y tecnología en el grado 4. Les doy a todos mi más amorosa bienvenida. Bendición. Muy bien, profesora. Tenemos a la profesora Marta Liliana Murcia. Buenos días, apreciadas familias. Mi nombre es Marta Liliana Murcia Pinzón. Soy normalista superior, licenciada en educación básica de la Universidad Pedagógica Nacional. Este año estaré acompañándolos en la dirección del grupo de 403. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias, mi profe. Tenemos a la profesora Ángela Cruz. Buenos días. Muy buenos días, profe. Buenos días a toda la familia Mercedaria. No sé, Cordy, si están viendo la imagen. Buenos días a toda la comunidad Mercedaria, a las familias Mercedarias. Es un placer para mí acompañarlos este nuevo año. Mi nombre es Ángela Jimena Cruz. Yo soy licenciada en psicología y pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional. Especialista en desarrollo humano de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Y soy magíster en educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Este año voy a estar acompañando el proceso del grado 404. Yo venía trabajando con ellas el año pasado y es un gusto para mí retomar el año escolar, pues ayudando a todo su proceso y toda su gestión. Muchísimas gracias y espero que sea un éxito nuevo año para todos. Bendiciones. Gracias, profesor. Presento a la profesora Mariela Ramírez. Muy buenos días, estimadas familias y estudiantes. Soy la docente Gildia Mariela Ramírez Vaquero. Este año docente y directora del grupo del grado 405. Acompañaré el área de matemáticas en todos los grados cuartos. Soy licenciada en psicología y pedagogía, especialista en desarrollo infantil y magíster en dificultades del aprendizaje. Queridas familias y estudiantes y compañeros, cuenten con todo mi apoyo y dedicación para asumir el proceso formativo de sus hijas. Invito a todos a continuar trabajando en equipo. Sean todos ustedes bienvenidos. Muchas gracias. A usted, profe, gracias. Vamos con el profesor Pablo Tellez. Muy buenos días, comunidad mecedaria. Mi nombre es Pablo Andrés Tellez. Profe, no se le escucha, profe. Profe Pablo. Se quedó sin señal, entonces vamos a continuar con la profesora Jimena Pérez. Profe Pablo, al final lo presento. Buenos días, apreciados padres de familia y estudiantes. Mi nombre es Claudia Jimena Pérez Cañón. Soy licenciada en educación especial y máster en educación. Para nosotros es grato nuevamente estar en este momento abriendo espacios para comenzar otro proceso de formación. De antemano, espero que tengamos un año exitoso, que trabajemos mancomunadamente y que logremos todos los objetivos trazados para este año. Bienvenidos. Profesora Carolina Romero. Muy buenos días para toda la familia mercedaria. Soy Carolina Romero Castro, licenciada en lenguas de la Universidad Nacional y magíster en educación. Tengo el gusto de acompañar a los grados quinto este año con inglés y en especial al curso 503 con la dirección de grupo. Bienvenidos nuevamente. Gracias. Profesor Andrés Sanabria. Buenos días, familias y estudiantes. Mi nombre es Andrés Sanabria. Soy normalista, economista y magíster en educación de la Universidad de La Sabana. Soy director del grado 504 y acompañaré el área de ciencias sociales del grado quinto. Bienvenidos y bendiciones. Gracias, profe. Tenemos al profesor John Pablo Ardila. Buen día, padres de familia, estudiantes y compañeros. Como lo mencionaba el coordinador, mi nombre es John Pablo Ardila Quintero. Soy psicólogo egresado en la Universidad Nacional de Colombia. Especialista en gerencia de salud ocupacional en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Soy magíster en educación con énfasis en desarrollo cognitivo del Tecnológico de Monterrey. Diez años de experiencia como docente en el Colegio La Merced. En el 2021 tengo el gusto de apoyar los procesos de enseñanza-aprendizaje en el área de matemáticas y seré el director del curso 505. Espero este año venga cargado de bendiciones, éxitos y salud para todos nosotros. Un buen día. Muy bien, vamos a mirar si ya el profesor Alberto Triviño está por ahí, ya lo oí. ¿Se puede presentar, profe? Gracias. ¿Tiene el micrófono apagado, profe? ¿No se le escucha? Profe, revise porque no se le escucha. Debe tener el micrófono apagado. Llegamos. ¿Ya? Ahora sí, muy buenos días, comunidad mercedaria. Mi nombre es Ángel Alberto Triviño. He licenciado en Administración Educativa de la Universidad de San Buenaventura con especializaciones en lúdica y recreación y herramientas para la educación. Este año tengo la fortuna de acompañar en el proceso educativo al curso 305. Muchas gracias, Carlitos. Muy bien, profe. La profesora Greta Castro ya está con el curso. Sí, señora. Aquí estoy, presente. Buenos días, familia mercedaria. Buenos días a todos los coordinadores y la parte administrativa. Bienvenidas, niñas, a este grado. Bueno, voy a impartir la formación en el grado 301. Es un gusto para mí estar con ustedes, papitos, y toda la familia mercedaria. Muchas gracias. Y este año va a ser muy lindo, espectacular, con muchos retos. Todos bienvenidos. Gracias. Muy bien, mi profe. ¿El profesor Pablo Tellez podría resolver sus problemas técnicos? Profe Pablo Tellez. Buenos días. Sí, señor. Disculpen, qué pena. Entonces, mi profesor es Pablo Andrés Tellez Solaya. Soy licenciado en educación básica con énfasis en ciencias naturales y educación ambiental. Magíster en educación de la Universidad de Alto Lima. Este año estaré orientando la asignatura de ciencias naturales en todos los cursos de grado quinto. Nuevamente se le apagó el... Bien, pero yo creo que alcanzamos a presentar al foro de Pablo. Lo puntual ya está. Aquí terminamos con el equipo de primaria, de primero a quinto. Y vamos a continuar con los profesores de bachillerato. Entonces, inicialmente tenemos a la profesora María Leocadia González. Buenos días, mi nombre es María Leocadia González Murcia, licenciada en español e inglés de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, especialista en pedagogía de la lengua escrita y la lectura de la Universidad Santo Tomás. En este 2021 seré la directora de curso de 601, espero nos vaya súper bien. Orientaré lengua castellana en los grados 600 y lectura crítica, igual que lectura crítica en el grado 702. Les deseo muchas bendiciones para este 2021 y mucha salud. Gracias. Muy bien, mi profesor. Tenemos a la profesora Gladys Hernández. Buenos días, padres de familia, queridas estudiantes, familia Mercedaria, un saludo de bienvenida. Soy Gladys Hernández Castellanos, normalista, licenciada de la Universidad Pedagógica Nacional y especialista en pedagogía y didáctica de las matemáticas. directora del grado 602, acompañaré en el área de matemáticas a los cursos sextos y estadística y geometría a un curso séptima 703 exactamente. Un feliz día para todos. Muy bien, profesor. Tenemos a la profesora Leonora Páez. Señores padres, madres de familia, queridas estudiantes, feliz y bendecido año. Soy Ana Leonora Páez, licenciada en educación física, recreación y deporte con especialización en orientación y educación sexual. Seré directora del curso 603, orientaré los procesos en educación física de los grados sextos y séptimos, además de motricidad en décimo y once. Muchas gracias. Muy bien, profesor. Tenemos a la profesora Alexandra Jiménez. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Alexandra Patricia Jiménez Delgado. Soy licenciada en lenguas modernas, español e inglés de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Tengo una especialización en orientación educativa y desarrollo humano de la Universidad del Bosque. Especialista en pedagogía para la ecología de la Fundación Universitaria de los Libertadores. Especialista en informática educativa de la Universidad Pedagógica Nacional. Educadora hace 27 años, de los cuales 15 años en el Colegio La Merced. Este año voy a trabajar la lectura crítica de los grados quinto, idioma extranjero inglés en grado sexto y seré la directora del grupo 604. Espero poder conformar un gran equipo con ustedes, señores padres de familia, para que podamos alcanzar beneficios para nuestras hijas en un año que va a ser de muchos retos, pero que con la ayuda de Dios y la Virgen Santísima lo vamos a lograr. Muchas gracias. Muy bien, profe. Tenemos a la profesora Margarita Otalora. Familia, estudiantes, compañeros, reiterándoles salud y bienestar para este 2021. Mi nombre es Margarita Estero Talora Acevedo. Soy licenciada en matemáticas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, que queda en Tunja, con especialidad en neumática. Este año estaré acompañándoles con los grados séptimos, básicamente, y con algún sexto y un octavo. Bueno, seré directora del 71, pues deseándoles un año muy productivo en la formación de nuestros, de los, de los hijos. Feliz día. Muy bien, profe. Margarita, tenemos a la profesora Maritza Gama. Buenos días, comunidad mercedaria. Afectuoso saludo para todos. Soy Maritza Gama, licenciada en español, especialista en español como lengua propia de la Universidad Pedagógica Nacional, magíster en lingüística de la Universidad Nacional. Quiero invitarlos a todos ustedes a conformar y consolidar el mejor equipo de séptimo para permitirnos la oportunidad de conocernos, fortalecernos, lograr aquellas metas, retos y tareas de este 2020. Acompaño y gestiono los procesos de dirección de curso de 7 y 2. Oriento procesos en lengua castellana de grado séptimo. Mil gracias. Feliz día. Muy bien, profe Maritza. Tenemos a la profesora Gloria Barreto. Buenos días, familia mercedaria. Les doy la bienvenida al 2021 y los invito a tomarnos de las manos para que, unidos todos, en un solo corazón, avancemos hacia la meta de sacar nuestras hijas adelante. Soy la directora del 703 y voy a editar el área de la asignatura de inglés en los mismos grados. Bienvenidos. Gracias, profe Gloria. Tenemos a la profesora Estela Osorio. Buenos días, comunidad mercedaria. Bienvenidos, padres, familia y estudiantes. Mi nombre es Estela Osorio Rivera, licenciada en Educación, Física, Recreación y Deportes de la Universidad Pedagógica Nacional, especialista en Pedagogía de la Universidad Los Libertadores. Este año tengo el gusto de dirigir el curso 704, acompañado de procesos académicos de danzas, sextos y séptimos. Muchas gracias, bendiciones, bienestar y éxitos para todos en este 2021. Gracias, profe. Tenemos a la profesora Luzmari Buitrago. Muy buenos días para todos. Qué gusto encontrarnos. Mi nombre es Luzmari Buitrago Puentes, soy licenciada en Química y Biología. Voy a acompañar a las estudiantes de grado séptimo de todos los cursos en el área de Ciencias Naturales y en el 603 en la misma natura. Y tengo el gusto de ser la directora del 705, con la certeza de que con entusiasmo y con esperanza este año será mejor para todos. Cada día va a ser un reto y una oportunidad que nos dé la vida. Un abrazo, bienvenidos. Bien, vamos a presentar ahora a los profesores de los grados octavos. Iniciamos con la profesora Marta Castro. Buenos días, padres de familia y queridas estudiantes. Mi nombre es Marta Castro Rodríguez. Soy licenciada en Lenguas Modernas, especialidad de inglés de la Universidad de La Salle. Este año voy a dictar la clase de inglés a mis queridos grados octavos y a los grados décimos. Seré directora del curso 801. Espero seamos bilingües al final terminar el año. Muchas gracias. Feliz día. Gracias, profe. Vamos con el profesor Luis Enrique Zambrano. Buenos días, bienvenidos. Soy Luis Enrique Zambrano, psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia, licenciado en matemáticas de la Universidad Distrital Francisco José Caldas, con un magíster en enseñanza de las ciencias exactas y naturales de la Universidad Nacional. Dirijo el 802, oriento los cursos 8.1 al 8.3 y 10.02 jornada tarde en contra jornada. Cordial salud. Gracias. Gracias, profe. Vamos con la profesora Maribel Chiquiza. Buenos días, respectados padres de familia, queridas estudiantes. Mi nombre es Maribel Chiquiza Ochoa, soy licenciada en filología e idiomas, especialista en didáctica de la enseñanza de la lengua materna, magíster en educación con énfasis en lenguajes y literatura. Es un gusto para mí este año tener la dirección del grupo de las niñas de 803. Estaré también acompañando el proceso de la enseñanza de la lengua castellana en los grados décimo y en la lectura crítica de las estudiantes de media con profundización en ciencias básicas. Espero contar con el apoyo de todos ustedes y con el compromiso de las queridas estudiantes. Muchas gracias y feliz día. Gracias, profe. Tenemos a la profesora Clara Salas. Gracias. Muy buenos días, apreciados padres y familia mercedaria. Mi nombre es Clara Salas, soy licenciada en ciencias sociales y magíster en gestión de la tecnología educativa. Llevo más de una década en el colegio en la jornada tarde y este año orientaré clases en la jornada de la mañana en la asignatura de ciencias sociales en los grados novenos y en los grados 703 y 704. Y estaré como directora del grupo del 804. Tengan ustedes una cálida y cordial bienvenida. Muy bien, profesora Clara. Vamos con los grados novenos. Empezamos con la profesora Carolina Mateus. Muchísimas gracias, señor coordinador. Buenos días para todos. Saludo de paz y bien. Cordial bienvenida a toda nuestra comunidad mercedaria. Mi nombre es Carolina Mateus Hernández. Soy licenciada en educación básica con énfasis en humanidades y lengua castellana de la Universidad de Córdoba y magíster en proyectos mediados por TIC de la Universidad de La Sabana. Este año tendré el gusto de orientar el área de español en los grados novenos, lectura crítica con el grupo 703 y seré representante del consejo directivo por parte de los docentes. Invitarles, extenderles una invitación a sumergirse en esta nueva forma de aprender, de aprovechar estos escenarios para fortalecer todas las habilidades que las niñas desean y han colocado en nuestras manos. Gracias a ustedes, padres de familia. Extenderles nuestra bienvenida para este año 2021. Bendiciones. Que la gracia del Señor y la Santísima Virgen nos acompañe siempre. Bienvenidos. Muchas gracias, profesora. Estamos ahora con la profesora Alice Murcia. Buenos días, padres de familia. Buenos días, toda la comunidad mercedaria. Mi nombre es Alice Murcia, marroquín. Primero que todo, con muchísimo orgullo, soy egresada al colegio. Soy licenciada en ciencias de la educación con especialidad en química y biología de la Universidad de la Salle. Este año voy a ser directora del curso 902. Son niñas que las vengo conociendo desde séptimo. Nos venimos acompañando. Voy a dictar biología en 9.1, 9.2 y 9.4. Voy a dictar química en los cursos décimos y voy a dictar química en el curso 701. Bueno, solo espero que tengamos y pedirle a Dios toda la sabiduría que nos corresponda para ir muy agarraditos de la mano y ayudarnos mutuamente en este proceso que nos correspondió. Muchísimas gracias. Gracias, profe. Tenemos a la profesora Ana María Cepeda. Muy buen día, familia mercedaria. Les doy la bienvenida a este nuevo y fantástico año 2021. Soy la docente Ana María Cepeda Hernández, licenciada en Biología de la Universidad Distrital. Este año tengo la fortuna de dirigir el curso 903 y voy a hacer el acompañamiento en ciencias naturales en los cursos 604, 903 y todos los octavos. Los invito a iniciar juntos este año escolar con toda la energía, el corazón y la mente abierta para superar los retos que nos traen. Bienvenidos. Gracias, profe Ana María. Vamos con la profesora Patricia Ángel. Buenos días, familia mercedaria. Mi nombre es Patricia Ángel Sadavedra. Soy normalista, maestra en artes plásticas de la Universidad Nacional, especialista y magíster en aprendizaje y sus dificultades. Voy a orientar las artes de octavo y noveno en la mañana, exploración y artes en contra jornada décimo y once. Muchas gracias, bienvenidos a este año de retos y aprendizajes. Bueno, muy bien, profe. Vamos ahora con los lectores de grado décimo. Empezamos con la profe Toni Barrera. Buenos días, padres de familia y queridas estudiantes. Reciban un cordial saludo en el presente año. Mi nombre, como lo dice el coordinador, Toni Esperanza Barrera, licenciada en filosofía e historia. Tengo el gusto de acompañar en la dirección de grupo en el presente año al curso 10.01. También acompañaré a las estudiantes en las asignaturas de ética y religión de grado sexto. En el grado octavo las acompañaré en la clase de filosofía y en grado décimo en filosofía. Bienvenidos y bendiciones, salud, bienestar para todos. Gracias. Gracias, profe. Profesor Armando Gómez. Buenos días, señores padres de familia y apreciadas estudiantes. Soy Armando Gómez Garibello. Soy licenciado en Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Educación y Ecología y tengo un diplomado en Música y Dirección Coral de la Universidad Javeriana. Tengo una experiencia de 30 años en la labor docente, 20 años en el Colegio de la Merced. Este año seré director del curso 10.02 y seré profesor de Ciencias Sociales de los cursos séptimo y octavo y profesor de Ética y Religión en los cursos séptimo. Les deseo a todos ustedes un año lleno de éxitos, de salud, de prosperidad y de amor. Muchas gracias. Gracias, profe Armando. Profesor Daniel Abella. Buenos días, padres de familia, estudiantes, administrativos y colegas. Mi nombre es Daniel Antonio Abella Villamil. Estenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital. Soy especialista en Gestión Pública de la ESAP. Soy administrador público de la ESAP. Soy especialista en Informática para la Gestión Educativa y tengo una maestría en Investigación Social Interdisciplinaria de la Universidad Distrital. Llevo 32 años laburando en docencia y de los cuales 15 estoy trabajando en el Colegio de la Merced. Este 2021 voy a dirigir al Grupo 1003 con énfasis en Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras y voy a orientar las asignaturas de Ciencias Económicas y Políticas en grados décimos y undécimos, Ciencias Sociales también en grados décimos y undécimos y espero estar siempre en contacto y contando con el apoyo de ustedes. Muchas gracias, feliz día. Gracias, profe Daniel. Vamos con los directores del Grupo de los Grados 11. Iniciamos con el profesor Jesús Álvarez. Buenos días. Cordial saludo, comunidad mercedaria. Mi nombre es Jesús Álvarez. Información académica, normalista superior. Licenciado en Educación Física, posgrados en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional. 40 años en la educación, 16 en el Colegio de la Merced. Actualmente soy el director del grado décimo y voy a dictar clase en los grados octavo y grado once y en el programa de gestoras sociales de educación. Gracias, bendiciones y mis mejores deseos para todos. Gracias, profe. Tenemos a la profesora Amparo Amador. Familia mercedaria, buen día. Mi nombre es Amparo Amador. Soy licenciada en español y máster en Educación de la Universidad Santo Tomás, con diplomados en Mujer, Género y Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia. Este año tengo a cargo en la asignatura de lengua castellana los cursos 801, 802, el grado once y la dirección del curso del once-dos. Bienvenidos y Dios los bendiga en este 2021. Gracias, profe. Tenemos al profesor Maximiliano Pérez. No se escucha, profe. Ya, soy Maximiliano Pérez, licenciado en Física de la Universidad de Cital, máster en Ciencia y especialista en Psicología Educativa de la Universidad de La Sabana. Este año continúo acompañando a mi grupo en el grado once-zero-three. Tengo la oportunidad de estar con dos grados de sexto dictando la asignatura de Física en compañía de la profesora Yolanda. Dicto Física en el programa de Ciencias Básicas e Ingeniería. Y es un gusto tenerlas de nuevo a los padres de familia y a las estudiantes. Muchas gracias. Muy bien, tenemos al profesor José Diofante Gutiérrez. Feliz día, comunidad mercedaria, padres de familia, estudiantes y compañeros. Bienvenidas a su colegio, a nuestro colegio. Y muchos éxitos en este año 2021. Soy José Diofante Gutiérrez Muñoz, licenciado en Matemáticas y con una especialización en Educación Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional. Este año acompañaré a las estudiantes del curso 7-5 en Matemáticas y los cursos 11 en Cálculo, 11-1, 11-2, 11-3 y 11-4. Y tengo el gusto, la fortuna y el privilegio de seguir acompañando a las estudiantes de 11-4 en su último año en el colegio. Éxitos a todos. Muchas bendiciones. Gracias. Gracias, profe. Termino con los directores de curso y voy a presentar a los profesores que no tienen dirección de curso para que estén atentos. Inicio con el profesor Harber Naranjo. Profesor Harber Naranjo. Bueno, seguimos, profesor Wilson Palomino. Profesores que no tienen dirección de curso. Wilson Palomino, allá está, parece. Sí, muy buenos días. Soy el profesor Wilson Palomino, licenciado en Física de la Universidad Distrital, especialista en Matemáticas de la Universidad Nacional, magíster en Ciencias Exactas, en Educación en Ciencias Exactas de la Universidad Nacional. Tengo un diplomado en Investigación Matemática de la Universidad de los Andes. Este año tengo a cargo los grados décimos en la cilandura de trigonometría. Tengo exploración vocacional en el énfasis de Ciencias Básicas y Ingeniería y en los grados novenos. Y también tengo a cargo el grado once de jornada de la tarde, un cálculo para Ciencias Básicas y Ingeniería. Muchas gracias y estoy con toda la disposición de colaborarles y servirles en este año. Bueno, tenemos a la profesora Ruth Lara. La profe Ruth Lara. El profesor Harbert ya está. Seguimos con la profesora Lina Medina, que llega este año al colegio. Buenos días, apreciados padres de familia y estudiantes del Colegio La Merced. Mi nombre es Lina Medina, soy socióloga y magíster en Historia de la Universidad Nacional. Y en este año voy a tener la oportunidad de orientar los cursos de ética y de religión de los grados séptimo, octavo y diez y once. Gracias. Bienvenida, profesora. Gracias. Tenemos al profesor Gustavo Rosas. Muy buenos días, comunidad mercedaria. Mi nombre es Gustavo Alfonso Rosas, soy licenciado de la Universidad Pedagógica Nacional, especialista en lúdica y multimedia para la educación de la Universidad de los Libertadores y magíster en Música de la Pontificia Universidad Javeliana. Tendrá el gusto de orientar el proceso artístico musical en los grados quintos, décimo y once y, por supuesto, arte y vida en la modalidad de gestoras sociales. Salud y bienestar para todos ustedes, comunidad mercedaria. Bendiciones. Gracias, profe. Tenemos a la profesora Gloria Cifuentes. Profesora Gloria Cifuentes. Buenos días, ¿me escuchas? Sí, sí, te escuchamos. Muy buenos días para todos y todas, comunidad educativa mercedaria. Mi nombre es Gloria Andrea Cifuentes Moreno, soy licenciada en matemáticas de la Universidad Distrital y magíster en investigación social de la misma universidad. Este año oriento clase en los grados quintos en la asignatura de informática y también en geometría. Acompaño a las estudiantes de grado 10.02 del programa de ciencias básicas en ingeniería en cultura matemática. Para todos, muy buenos días y esperamos que este año esté lleno de mucho bienestar, salud y bendiciones. Muchas gracias. Gracias, profe, Gloria. Vamos con el profesor Daniel Zamacá. Daniel Zamacá. Buenos días, familia mercedaria. Este es Daniel Zamacá Ramírez. Profe, ¿puede acercarse más al micrófono que se oye muy pasito? Qué pena. Sí, bueno. Buenos días, familia mercedaria. No sé si ya se escucha. Mi nombre es Daniel Zamacá Ramírez. Soy licenciado en informática con maestría en educación. Este año estaré orientando procesos en los grados noveno, décimo y once. Bienvenidos y feliz día. Muy bien, profesor Daniel. Muchas gracias. Profesora Sandra Méndez. Hola, buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días, profe. Soy Ruz Lara. Ya puedo, qué pena es que tenía problemas en la conexión. Perdón, profe, entonces siga la profesora Ruz Lara. Siga, profe. Buenos días, soy la profesora Ruz Lara del área de ciencias sociales. Soy licenciada en ciencias sociales de la Universidad Libre de Colombia con posgrado en computación para la docencia, en ética y religión con una especialización. Voy a orientar los grados de ciencias sociales en 6.1, 6.2, 6.3 y 6.4 y el 7.5. Bienvenidas, esperamos que este año sea un poco mejor del año pasado para que estemos trabajando unidos con los padres de familia con mucha responsabilidad, compromiso y disciplina con las... Muy bien, profesor, muchas gracias. La profesora Sandra Méndez. Carlos, creo que la profesora Sandra Méndez no va a estar acá porque está, como es global, está en la tarde. Ok. Si quiere yo digo en qué va a trabajar, ¿le parece? El profesor Harber Naranjo. El profesor Harber no está tampoco. Bueno. Pero que tiene problemas de conectividad. Sí, tiene problemas de conectividad. Hay algo, miren las dificultades que tenemos padres. Bueno, he presentado a todos los maestros de la jornada mañana, de la ciclo primaria y del ciclo secundaria. Esperemos, padres y estudiantes, que hagamos un buen equipo de trabajo. Convirtamos esa casa en un laboratorio de aprendizaje. Hagamos de los recursos que hay en la casa formas de aprender. Hagamos de la nevera, la lavadora, el microondas, elementos para aprender tecnología. Hagamos del sabor de las frutas la mejor manera de aprender química. Hagamos de las raciones de alimentos la manera de aprender matemáticas. Hagamos de las formas de las puertas y de las ventanas maneras de aprender geometría. Hagamos de la bicicleta una manera de aprender física. Hagamos de lo que tenemos en la casa en materia de artículos de aseo la mejor manera de aprender economía, importaciones y exportaciones. De verdad que tenemos todos los recursos para hacer de la casa el mejor laboratorio de aprendizaje. Y hagamos del buen trato, del afecto y del amor familiar la mejor manera de aprender valores. Muchas gracias, muy amables. Y le cedo la palabra a la coordinadora Ligia, creo. Pues yo quisiera, jefe, discúlpeme, yo quisiera decirles del profesor Harbert que tiene problemas de conectividad y la profesora Sandra Méndez para que no nos quedemos como con el vacío ahí. Entonces el profesor Harbert Naranjo, él es licenciado en química y biología, va a orientar en este año, va a liderar con todo el área de ciencias naturales, el proyecto PRAE, el proyecto ambiental del colegio. Y él orientará clase de biología en 601 y química en un décimo. Entonces, para que todos estemos enterados. Y la profesora Sandra, ella forma parte del equipo docente del área de comercio del programa de contabilidad que tiene convenio con el SENA. Es una maestra que trabaja en las dos jornadas, por eso pues ella va a hacer la presentación en la jornada de la tarde y ella orientará asignatura de contabilidad para el programa de media especializada. También la exploración vocacional y tecnología informática en 6.1, 6.2 y 6.3. Vale, pues muchas gracias, Carlos. Señora rectora. Muchas gracias, señores coordinadores. Presento a continuación a los compañeros que lideran unos proyectos muy importantes para nuestra comunidad estudiantil y por supuesto que están dentro del plan de desarrollo que viene y en la actualidad. Es para mí un gusto presentar al docente líder de media. Tiene usted la palabra, por favor, profesor. Un cordial saludo a la comunidad educativa mercedaria. Mi nombre es Alexander Rodríguez Prieto, licenciado en ciencias de la educación con especialidad en química y biología de la Universidad Libre, especialización en informática educativa de la Universidad Autónoma de Colombia. Me he desempeñado en el colegioso como docente de la universidad. Me he desempeñado en el colegio de la Mercedes como docente líder de aula y coordinador de convivencia en las tres jornadas y en el nivel de básica primaria, básica secundaria y media. Desde el año pasado asumí el rol como docente líder de media Es decir, el apoyo a los grados décimo y endécimo de las dos jornadas En las modalidades de gestión de proyectos sociales en ambientes de educación artística, educación física, recreación y deporte La modalidad de ciencias básicas con aplicación en ingeniería Y la modalidad comercial en contabilización de operaciones comerciales y financieras con el SENA Me encargo de las relaciones interinstitucionales La comunicación y gestión ante el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA La comunicación y gestión y el acompañamiento al colegio de las instituciones de educación superior Apoyo el proceso de inmersión a la educación superior de las estudiantes de grado undécimo Como objetivo para acercarlas a las dinámicas propias de la educación universitaria Apoyo a los estudiantes en el proceso de inscripción a las pruebas AVER-11 La comunicación con los estudiantes de grado décimo y undécimo es permanente para resolver situaciones que estén a mi alcance En términos generales aporto desde mi capacidad de liderazgo Todos los esfuerzos para hacer de la educación media una educación de calidad Muchísimas gracias, un año lleno de éxito para todos y bienvenidos Muchísimas gracias Gracias señor líder de este día Para mí es rato presentar a la compañera que realiza una labor maravillosa Docente enlace de jornada completa Tiene usted la palabra, profesora Muy buenos días para todos, para toda la comunidad Mi nombre es Deysia Maya, soy licenciada en Educación Física Magíster en Actividad Física y Salud de la Universidad del Rosario Actualmente estoy nombrada en el colegio para atender a las niñas de Educación Física en Primaria en la jornada de la mañana Sin embargo me desempeño en el colegio en el rol de docente enlace Es un proceso que se da a través de una comisión A través de una resolución que fue sacada a partir del 18 de enero de este año En el cual pues desempeño diferentes funciones Algunas de ellas apoyar al colegio en el diseño del plan de acción para la implementación y consolidación pedagógica de la jornada completa Apoyar en la consolidación de procesos pedagógicos y organización escolar que deben desarrollarse en el colegio para la adecuada implementación de la jornada completa Participar en el proceso de revisión y ajuste de las estrategias metodológicas En este caso para efectos del colegio lo hacemos a través de centros de interés Implementados por tres líneas promovidas desde el nivel central Y la idea es articularlas a la estructura curricular y la organización del PEI del colegio Hacer seguimiento a las condiciones de calidad para esa implementación en los diferentes componentes Alimentación, recurso humano, transporte, dotaciones, espacios físicos En coordinación con los docentes de la IED se debe hacer seguimiento pedagógico a las actividades de las estrategias de ampliación de la jornada Identificando oportunidades de mejora en la ejecución de corto, mediano o largo plazo que corresponden al componente pedagógico y a la operación de las mismas Informando a la señora rectora y a las instancias de nivel local y central a la que corresponda Y por último, en virtud de la actual situación de emergencia sanitaria Y mientras dure la misma, apoyar el desarrollo de la estrategia Aprende en Casa Y también en el modelo de retorno gradual, progresivo y seguro Que diseña e implemente con el colegio Con el fin de garantizar la atención de las estudiantes beneficiarias En este momento, nosotros tenemos en este proceso de la jornada completa Docentes propios, trabajando en esos centros de interés Y tenemos el acompañamiento de dos entidades aliadas Que son el líder del Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte EID Artes, que es el Instituto Distrital para las Artes En esas tres líneas que manejamos Que son Deportes y Artes, Ciencia y Tecnología y Ciudadanía Convivenciales Descentamos anteriormente los centros de interés que se desarrollan en la institución Y con mucho gusto estaré atenta y dispuesta para atender las necesidades en ese sentido En la página del colegio está mi correo y mi número de WhatsApp Para cualquier inquietud referente al proceso Para que todas las niñas tengan esa oportunidad de participar en ese programa Muy bienvenidos papitos y estudiantes Y a ser parte de ese proceso que las estaremos esperando con los brazos abiertos Bienvenidas, gracias Muchísimas gracias profesora Daisy Recomendar a todos los padres de familia, madres y cuidadores No olvidar registrar su asistencia Que está puesta al alcance de todos ustedes A continuación, presento al equipo de orientación de la jornada mañana A la licenciada Marcela Ojeda Tiene su Marcela palabra Saludos fraternos a la comunidad mercedaria Mi nombre es Diana Marcela Ojeda Gran parte de la que soy Se lo debo a la educación pública Licenciada en psicología y pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional Magíster en neuropsicología y educación de la Universidad de La Rioja de España Y con diversos cursos de actualización Diplomados ofrecidos por la SED Este año 2021 Acompañaré gratamente al ciclo inicial Y hago una invitación a los padres y a las niñas A fortalecer las prácticas de cuidado de sí y de los otros Muchísimas gracias señora orientadora Ahora me es grato presentar a la licenciada Luzmeri Manrique Muchas gracias Yo soy Luzmeri Manrique Mora Soy licenciada en preescolar y promoción de la familia Psicóloga Especialista en orientación educativa y desarrollo humano Magíster en asesoría familiar Quiero darles un caluroso y amoroso saludo Con la invitación a que se permitan vivir un año en bienestar Y en tranquilidad Confiando en todos nosotros Que somos parte de este equipo grandioso del Colegio La Merced Reciban de primera mano La tranquilidad que vamos a estar en un año de grandes y grandes logros Acompañaré los ciclos 1 y 2 de la jornada mañana Muchas gracias Muy amable señora orientadora A continuación presento al señor orientador Rubén Arias Muy buenos días queridos padres de familia Nuevamente me presento Rubén Darío Arias Yo soy licenciado en psicología y pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional También tengo una maestría en educación Con énfasis en desarrollo humano y valores de la Universidad Externa de Colombia En el Colegio La Merced desde el 2016 En la Secretaría de Educación desde el año 2007 Apoyando procesos de orientación escolar Este año acompañaré los grados de quinto, sexto y séptimo en la jornada mañana Un feliz día y un excelente año para todos Muchísimas gracias señor orientador Y desde los grados octavos hasta el grado undécimo Estamos atentos a la designación de la compañera Yolanda Cárdenas Quien viene a cubrir la comisión sindical de la licenciada Animesa Quien es la orientadora de planta que estará con nosotros Entonces estaremos atentos a todos los padres de familia de estos grados Cuando llegue la señora orientadora a darles la información respectiva Ahora me es grato presentar a un grupo de personas muy especiales Que hacen un trabajo bastante importante Y que muchas veces es de una manera muy callada Pero de mucha trascendencia y de importancia total para el buen funcionamiento Y es nuestro equipo administrativo Tengo el gusto de presentar a la señora secretaria de rectoría Tiene usted la palabra Gracias, buenos días Mi nombre es Doris Martínez Estoy hace tres años en el colegio La Merced Quiero decirles a los padres de familia Que esperamos apoyar todas sus necesidades y atenderlas Les pedimos que tengan en cuenta Que atender cada una de sus solicitudes es un proceso Que tratamos de hacerlo de la mejor manera posible Pero a veces no podemos dar el resultado inmediato Como lo esperan ustedes Les damos la bienvenida Y los invitamos a que consulten nuestra página web En la página del colegio Encuentren un rincón que dice 2021 Novedades administrativas Ahí tenemos toda la información publicada Para que ustedes la puedan consultar Gracias Muchísimas gracias Nuestra niña secretaria de rectoría Ahora presento al señor auxiliar administrativo En apoyo financiero Tiene usted la palabra compañero Buenos días Directivas, docentes, compañeros administrativos Padres de familia y estudiantes Mi nombre es Luis Aldemar Quintero Suárez Soy tecnólogo en contabilidad y financiación del SENA Y contador público del Politécnico Gran Colombiano Desde el año 2011 Me vengo desempeñando como auxiliar financiero De la institución En el colegio La Merced Y dentro de mis funciones Junto con el equipo financiero Manejamos los procesos de presupuesto Tesorería y contratación Bienvenidos a un exitoso y bendecido 2021 Gracias Muchísimas gracias Aldemar, muy amable por tu información Ahora presento a la persona encargada Un espacio muy importante Auxiliar administrativo Responsable de Timi En biblioteca Bueno, que hace Bueno, que hace auxiliar administrativo en biblioteca, por favor. No está conectado. ¿Aló? Sí, buenos días. Buenos días. Soy Omaira Guarnizo. Mi nombre es licenciada en pedagogía reeducativa de la Universidad Luis Amigo con conocimiento de bibliotecología capacitada por la Universidad de la Salle. Formo por parte del equipo administrativo del colegio con funciones de bibliotecaria y también con apoyo administrativo en el consejo directivo, los consejos de padres y los diferentes equipos que forman parte del gobierno escolar. El año pasado tuve la función de hacer la vigilancia en la entrega y recepción de las guías que se mandaron a los hogares. También tengo pues otras funciones para apoyar la gestión administrativa en el colegio. Un abrazo a toda la comunidad mercedaria. Les deseo muchos éxitos en este año dos mil veintiuno. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias, Omairita. Como te conocemos, muy amable por tu apoyo y colaboración. Ahora les presento al señor secretario académico, quien llega el año a finales del año pasado. Es una labor muy importante desde el año pasado y pues todo el tiempo. Bienvenido, señor secretario académico. Muy buenos días, estudiantes y padres de familia. Mi nombre es Edwin Germán Rodríguez Giraldo, secretario académico del colegio La Merced. Este nuevo año voy a realizar apoyo en la recepción, verificación y control de la información relativa a los procesos de matrícula, graduaciones, certificaciones y demás. De acuerdo a la normativa vigente, las necesidades de la institución y las directrices de la rectora. Dios los bendiga. Feliz día. Muchísimas gracias, señor Edwin. Muy amable por esa información que, por supuesto, es muy valiosa para todos. Presento a la persona que ha venido de la Secretaría Académica, pero que en este momento se encuentra en una labor también muy importante de apoyo a la Secretaría Académica. Para mí es grato presentarla. Tiene su merced la palabra, Dianita. Muy buenos días, comunidad mercedaria, como lo acaba a decir la señora rectora. Mi nombre es Diana Milena Lizarazo Cruz. Bueno, soy licenciada en Humanidades Lengua Castellana de la Universidad del Tolima Educación a Distancia, con formación en Administración Documental en el Entorno Laboral, Construcción de Actividades de Aprendizaje Integrando TIC y Fortalecimiento de la Tecnología en la Educación. Actualmente me desempeño como funcionaria administrativa en el área de la Secretaría Académica, realizando el manejo del aplicativo SIGA, Sistema Integrado de Gestión de Archivo y Correspondencia, atendiendo todas las solicitudes de constancias de estudio para la vigencia 2021, certificado de notas de años anteriores, certificados para el ingreso a las universidades públicas, privadas y en el exterior, verificaciones académicas por solicitudes de las empresas contratantes a nivel distrital, nacional y en algunos casos también en el exterior. Toda esta información aparece registrado a través de la página web del colegio www.colegiolamerced.edu.co y también lo pueden encontrar a través de la página web de la Secretaría de Educación www.educacionbogotá.edu.co. Muchísimas gracias. Muy amable, muy importante esa información. Ahora presento a nuestra compañera que tiene una función fundamental desde el colegio y es desde el área de almacén. Tiene su mercedera palabra, por favor, señora almacenista. Gracias, muy buenos días para toda la comunidad mercedaria. Es un placer para mí poner a su disposición mis conocimientos desde el área del almacén. Tengo a mi cargo la custodia, la organización, el control, el seguimiento de los bienes que la Secretaría de Educación y el colegio pone a disposición de la comunidad para el desarrollo de las labores. Estoy a la orden para los compañeros docentes, para los padres de familia, las alumnas, en lo que se les pueda colaborar desde el área que manejo. Y nada, esperando que este año mejore. No puede ser peor de lo que ha sido entonces, que mejore para todos y que tengamos un excelente año. Gracias, señora Rosabelia. Con mucho gusto. Ella fue la persona encargada de direccionar todo el componente de apoyo de elementos tecnológicos para las estudiantes y en general para todos los integrantes de la comunidad educativa. Ya la compañera de inclusión fue presentada, la profesora Carolina Mortegui, a quien saludo muy especialmente. Y bueno, en general, creo que en este momento hemos presentado todo el equipo que va a estar con nuestras niñas de la jornada de la mañana durante este año 2021 para su conocimiento, queridos padres y madres de familia, para que ustedes sepan, conozcan con qué personas van a estar sus hijas, nuestros estudiantes y que veamos el gran profesionalismo que nuestro colegio ofrece a todos ustedes. Agradecerles toda su amable atención, su especial colaboración y bueno, estamos muy pendientes de nuestra página web para todas las informaciones y para todas las comunicaciones que sea preciso enviar. Importante reiterarles, por favor, registrarse en el listado de asistencia para que podamos nosotros tener el registro de ustedes en ese sentido. Muchísimas gracias. Cierro mi cámara y mi micrófono y damos el cierre a esta jornada. Hasta pronto, señores padres de familia, queridas estudiantes y bienvenidos a su colegio La Merced. Muchas gracias.